El gobierno impulsó desde el inicio el desarrollo de un polo petroquímico al sur del país, de igual forma también la construcción del gasoducto sur. Sin embargo, en las últimas semanas hemos escuchado algunas voces que hablan de una renegociación en el futuro por algunas pérdidas que ha habido en la realización de esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nuestro punto de vista ha sido siempre la defensa del interés nacional. Lo que hemos hecho nosotros es primero la recuperación del lote 88 para el mercado interno. Eso no estaba definido así cuando llegamos al gobierno. Eso ha sido un trabajo duro para lograr ya el reconocimiento oficial, el compromiso oficial de que el lote 88, con sus más de 12 TCF de reservas, son para el mercado interno. Y eso nos ha permitido gatillar también todo lo que es el desarrollo del gasoducto surperuano que ya está construyéndose. Está aproximadamente en cerca de un 20% de avance de obra. Está generando más de 5.000 puestos de trabajo en la provincia de la Convención. Nos va a permitir sacar un ramal hacia Quillabamba, construir la termoeléctrica en Quillabamba. Nos va a permitir avanzar en lo que es la planta de fraccionamiento del gas en Quepaciato. Y además de esto, hemos también articulado una política de masificación del gas. Acuérdense que cuando llegamos al gobierno, habían aproximadamente 30.000 conexiones de gas doméstico y todo circunscrito a Lima. Hoy día tenemos más de 300.000 conexiones entre lo que es Lima e Ica. Y además de esto, estamos lanzando proyectos para la masificación del gas a través del uso del gas virtual y las plantas de fraccionamiento o las plantas de procesamiento del gas natural en gas GLP o gas natural vehicular en 12 regiones del país. Además de esto, nosotros estamos planteando una nueva negociación, renegociación, para justamente buscar generar mayores regalías para el Perú a través de una mejor venta del gas del lote 55-57, que son el gas que se está exportando dentro de lo que es el proyecto Camisea. Este convenio se hizo, me parece, en los primeros años del 2000, ¿no? Creo que ha sido 2004-2005. ¿Esta renegociación cuándo se sabría ya si procede o no? Bueno, es algo que tiene que hacerse paulatinamente ya que estamos hablando de un negocio de privados. Pero estamos haciendo nuestro esfuerzo para en todo momento buscar mayores ganancias a través de las regalías para Petro Perú, para el erario nacional. Gracias.